¿Cómo es el refrán? Me mirarás pero no me tocarás ¿Y el otro que dijiste cómo era? Ya no me acuerdo ¿No te acuerdas? Ya no me acuerdo ¿No te acuerdas? Mirarás pero no me tocarás ¿Pero además del otro que ha dicho cómo era? ¿Cómo era el otro que decías? Como era el otro que decías ¿Qué le dirías tú a un hombre que te intentara meter más mamá? Uy, que os arañaría, no le diría nada ¿Sí? Arañaría los ojos ¿Los ojos arañaría? Vamos a ir ¡Uh! ¡Uh! La mujer avasalladora Si es que me dejo Si es que puedo Porque a mi madre Tiene más fuerza que yo Hombre, claro Si se tiene más fuerza que tú ¿Qué le haría? Bueno Yo me metía ahí Y ¡Bah! Yo le dedicaba todo lo que tenía ahí colgando Lo dejaba estéril Lo dejaba estéril, vamos Y obelí Estéril o obelí Lo que sea La canción que me soltara Ya Yo no salgo a la calle en toda la vida ¿En toda la vida ya? ¿Te quedas metido en casa? Me quedo en casa ¿Compras las conservas por internet? Por internet o por teléfono Por lo que sea ¿Y no salen más? Que miedo Yo no la calle Un viejo Es que me miraba algo así Sin plano Y ya tengo miedo O es que miedo Sae No 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 No